Inició sus labores deportivas Proviclub, Escuela de Fútbol del Norriente de Barranca Bermeja, en el propósito de afrontar los torneos de balompié al presente año, entre ellos los municipales que cuentan con el apoyo oficial de Inderva. Tenemos una final desde el año pasado aplazada con el equipo Liceo San Carlos, esperamos que este sábado se realice, y prepararnos desde ya para lo que son los torneos municipales que vienen para el 2018. Bueno, Proviclub este año va con la 8, la 10, la 12 y la 14, y esperamos de pronto complementar la categoría 6 que se va a hacer en los municipales. Proviclub adelanta sus prácticas en la cancha sintética monumental debido a los trabajos de remodelación que se tienen ahora en la cancha de fútbol del barrio Primero de Mayo. Este año hacemos desde ya el llamado a todos los niños que hacen parte de Proviclub y los que quieran hacer parte de Proviclub a que se vinculen de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche estamos en cancha sintética monumental donde pueden llegar y hacer parte de los entrenos de Proviclub. Según informó su director, la participación en la escuela de Proviclub es abierta y allá se espera la llegada de los mejores practicantes del fútbol barranqueño.